En el día de ayer me llamó la atención una publicación de alguien que decía conocer a Donald Guerrero desde pequeñito y que él era rico de cuna. Y a mí realmente me llama poderosamente la atención cómo en la psiquis colectiva del dominicano se tiene la idea de que si tú eres rico no robas, que solamente vas a robar si naciste pobre, si eres pobre. Señores, eso no es así. Y los expedientes que hemos visto en los últimos meses nos han demostrado que aquí esa élite poderosa empresarial, que de empresarial tiene poco porque casi no corre riesgos, es más ladrona que cualquier dominicano que se la anda buscando y que roba una cadenita para poder subsistir. Entonces, por favor, no busquen como justificación que alguien nos robó el hecho de que haya tenido dinero cuando llegó al gobierno porque una cosa no tiene que ver con la otra. Usted puede ser rico y ladrón y pobre y serio. No hay vinculación entre el estado económico suyo y su estado de formación y sus valores y el hecho de que usted sea o no un ladrón. Así que vamos a sacarnos esos paradigmas de la cabeza y vamos a tratar de que todas esas personas, ricos, pobres, artistas, cantantes, policías, militares, que todo el mundo corra las consecuencias de sus actos. Si usted actuó mal, usted tiene que pagar por eso ante la sociedad. No podemos permitir la impunidad. Es por eso que en todos los expedientes tienen que incluirse a todas las personas que hayan sido mencionadas y que no han sido incluidas. Y nosotros como pueblo tenemos que velar porque eso suceda, porque la violencia en los barrios no se va a terminar si esas injusticias desde arriba no se acaban. Señores, al que le pone la mano a lo ajeno, hay que castigarlo. Eso no hay dudas. Y eso no es venganza, ni odio, ni nada. Simplemente eso se llama tener un régimen de consecuencias independientemente de quién cometa el hecho. Nada, todo el mundo tiene que saber que es igual ante la ley. Que nadie está por encima de ella. Ni el rico, ni el pobre, ni el famoso, ni la estrella. Que tengan un feliz día y vamos a seguir con el tema porque en los próximos días parece que vienen muchos casos. Bye, bye.